Hola, mi nombre es Inma y soy de España, completamente de Castilla y León. Y bueno, os cuento un poquito mi historia. Es cuando vio que tenía rectificación de las cervicales, artrosis en la C6 y la C7 y escoliosis en las dorsales. Entonces ya ahí, bueno, pues dije, bueno, pues ya mirando por internet como hacemos todos, quería alguien que, porque vídeos hay muchos, sí, pero yo quería alguien que me controlase. Entonces, vía online, claro, pues encontré a Marcos, hablé con él, le mandé radiografías y entonces contraté su curso, su curso primero el de rectificación de cervicales durante 15 días y, claro, pues tienes que todos los días mandarle algún vídeo de lo que estás haciendo, él te corrige, que es lo que yo quería exactamente, es lo que más me ha gustado. Y cuando lo terminé, pues contraté el otro curso que tiene de columna sana durante también 15 días. También muy bien, fenomenal. Sí que he notado mejoría. A ver, no es esto la panacea porque te lo tienes que currar, desde luego. O sea, él te corrige muchísimo, te dice, hazlo de esta forma en lugar de como lo digo yo en el vídeo, que a ti te viene mejor esto. Ahora, te corrige al milímetro. Pero eso sí, tienes que ser muy constante y ya de por vida. Porque, ya digo, esto no es el milagro como dicen aquí, en España decimos milagros alurdes. Te lo tienes que currar. Así que yo en un mes sí que he notado mejoría. Lo que es el lado izquierdo para dormir ya no noto absolutamente nada. El lado derecho aún sigo notándolo. Por eso me lo tengo que currar. Ya he terminado con él, pero ahora a diario, a diario, tengo que hacer todo lo que él me ha enseñado. Entonces, bueno, os lo recomiendo 100%. Hay que ser muy constantes, como digo. Y sí que es verdad que Marcos es una persona bastante cercana. Yo estoy muy contenta. Os lo recomiendo 100%. ¿Vale? Adiós.